Por eso es muy importante, compañeras y compañeros, que vayamos platicando que estas cosas que hemos logrado no se pierdan. Ahí está la beca para los muchachos. Cada vez más muchachos van a la escuela, en Morelos. Ahí están los esfuerzos en seguridad, porque ya no estamos en manos de los delincuentes y nuestra policía ya es otra, que nos ha costado mucho ir sacándola adelante. Ahí está nuestro nuevo hospital, en Azochapan. Un hospital que seguramente les prometieron muchos candidatos. Y ahora está el hospital que vamos a inaugurar este año. Un hospital de primer nivel, como se merece la gente de aquí. Y hasta la mano le echamos a los de Puebla. Estas son las cosas que hay que ponerse a apreciar por parte de todos. Para que no nos equivoquemos en las tomas de decisiones que hay que tomar. Cuando se toman decisiones equivocadas, después uno se arrepiente, porque no se dio cuenta lo que tenía y lo que iba a perder. No perdamos lo que hemos logrado juntos. Aquí hay amistades y relaciones con muchos de ustedes. Y mañana, cuando deje de ser gobernador y los venga a ver, los voy a ver con la satisfacción de que no perdimos el tiempo y cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Con lo que parecía un sueño, una idea, una demanda, una petición, hoy es una realidad. Y si logramos todo esto, podemos ir al 100% para adelante y no para atrás. Están nuestras manos, compañeros, decidirlo, compañeras, y seguir juntos trabajando.